Los mejores comentarios del mundo, muchísimas gracias. Las hojas muy carnosas que retienen gran cantidad de agua, pero no solo las hojas almacenan tan necesaria hidratación, sino que también retienen el agua sus raíces y tallos. Esta es una característica importantísima para poder sobrevivir en circunstancias inhóspitas, y esa virtud las hace idóneas para ubicarlas tanto en el interior como en el exterior de la casa. Es fácil cuidar una planta de este tipo, ya que no requiere grandes atenciones por su parte, no es una planta frágil, sino todo lo contrario. Eso no significa que tenga que quedar en el olvido, ya que si se le presta la atención de vida, logrará una planta hermosa y robusta. Son la opción perfecta para aquellas personas con poca mano para las plantas y para los que no. Son la opción perfecta para el no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.